Usted sabe que como cada semana voy a recibir una vez más aquí en nuestro show a la persona que más nos motiva para seguir trabajando. Ella la envía a la dirección de nuestra empresa y aquí está Cici Lamo Cuba. Buenas noches, buenas noches. Claro, aquí. Toma siguiendo, por favor. Con la alegría que me caracteriza. Qué bueno. Porque me encanta el verano. No, y gracias a esa alegría suya, nosotros siempre nos contagia, nos contagia usted. ¿Cómo está para el verano? ¿Preparado? Muy bien, muy bien. ¿Preparado? ¿Listo para disfrutarlo? ¿Listo para? ¿Listo para vacaciones? ¿Vienen dentro de poco? ¿Listo para dorarse, para quemarse, para coger sol? Sí, para coger un poquito de sol, que estoy bastante blanco. Sí, Carlos, hablando de quemado. Sí. ¿Por qué no me llama el africano? ¿Está africano? Al que trabaja aquí, al que tú coge el melo. ¿Bonkó? ¿Ese mismo? No, pero él no es africano. Bueno, Carlos, usted es afroamericano, cubano afroamericano. Con ese nombre, es cubano afroamericano. Sí. Bueno, lo que sea. Por lo menos, es que la dirección del canal está muy preocupada con él. ¿Con él? Y me toca hacerle una entrevista. ¡Guau! No, no sabía nada. Tengo que ver cómo está ese muchacho. Sí, bonkó. ¿Dónde está? Ven acá. Ven acá. ¿Tú te vas a casar otra vez? ¿Eh? ¿Te vas a casar otra vez? Yo estoy linda igual que tú. Acuérdate que estamos aquí. ¿Qué pasó? Ella sí, sí, la motivadora. Sí, sí, bonkó. Encantado. La manda Romay, ¿eh? La manda Romay. Mira, a ver cómo responde, que tú estás en el hilo. Una preguntita. Lo primero que quería preguntarte, mi amor, ¿ese color tuyo es natural? Sí. Es decir... Sí, que es natural, claro. No te lo diste con brochas, ni con pistolas, ni con nada. Carlos, ¿y esto? Es así de nacimiento. Es así de nacimiento. Si yo te pregunto, ¿color de la piel que tú respondes? Negro. Que lo dijiste. Claro. ¿Color negro? Totalmente, menos las manos. Y la planta de los pies, todo lo demás. Ok. A ver, primera pregunta. ¿Cuántas veces, mi vidita, has tenido problemas con la justicia? No, 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 no. Aquí no, aquí no. No, ni aquí ni en ningún lado. No, en Cuba sí, en Cuba sí. No, que joder, yo nunca he tenido... Sí, sí, yo nunca he tenido problemas, no he tenido problemas nunca. ¿Seguro? Esto lo está viendo, lo están viendo, ¿no? No sé si lo están viendo, ella la mandaron, que ella la mandaron. A ver, ¿cuál ha sido la condena más larga que tú has tenido? ¿Qué condena? ¿Qué condena más larga? Yo nunca he tenido ninguna condena. ¿Seguro? Acuérdate, santo espíritu. No, que santo espíritu, yo no voy a pasar nada, ninguna condena. Acuérdate, azul, azul, se le dice yo. ¿Qué tiene que ver eso? Dice él que los niños tuyos duermen mejor de día o de noche? De noche duermen, se levantan, pero duermen un poquito más. Entonces tú de noche sales a las calles. ¿Hacer qué? Se pregunta. ¿Cuando tengo que trabajar o algo? ¿Solo a trabajar? Sí. ¿Tienes licencia? Sí, tengo licencia. Por lo tanto, ¿tienes cartera para guardar la licencia? Sí, tengo cartera. ¿Cuántas carteras has robado en tu vida? Ah, pero ¿qué es esto? Porque aquí tienes que decir la verdad. Yo no he robado ninguna cartera, Carlos. ¿Te acuerdas que en la quinta unidad en Miramar tú estuviste allá en Cuba una vez en la noche? No, yo no estuve en ninguna quinta unidad. No, ¿tú fue que me confundieron? Salíamos de la discoteca, el comedor, ¿te acuerdas? Y había robado a una gente que era de mi color y cuando vio que no era yo, no era yo. Voy a preguntarte, eso que comentan por ahí de que usted habla de las demás personas, es decir, los chivateas, ¿es cierto? De mí ya se habla tantas cosas, señora, que ya yo ni creo quién soy yo. Está diciendo todo lo de ese hombre de Cuba. Porque lo conozco muy bien. Ay, pero Carlos, por favor, meta esa lengua en la boca. Mijito, di la verdad. A ver. ¿Has mirado hueco? Carlos, mira, Carlos, no, no, pero estás haciendo así, no habla, pero estás diciendo... No hablo con fuerza. Nunca has robado con fuerza. Escándalo público. ¿Cómo es escándalo? Carlos, dile que... ¿Seguro? No. A ver, una pregunta. ¿Qué es eso? ¿La madre de tus hijos es buena madre? Sí, es buena madre. ¿Cómo se le dice al jefe de Galera en la cárcel? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Pregunta con la... ¿El jefe de Galera se llama jefe de Galera? De atrás para adelante. ¿Sí, mi ángel? Última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una prisión estatal y una federal? Ahora sí. ¿A mí qué me importa? Yo nunca sé... Bueno, la... Yo no sé, no sé. Yo no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso de Pantaloca? Sí, mejor no hable. Mejor no hable y mueca. Ahorita, yo veo que aquí hay un problema. ¿Qué? ¿Para qué le pongo? Yo tengo que analizar estas respuestas tuyas porque tú dices una cosa, pero él pone otra cara. Él se echó para adelante y dijo algo de Cuba que yo tengo que ahora mandarlo a investigar. No, chica, no, pero si en Cuba no... Entonces, mira, yo lo que puedo hacer por el momento es hacerte un regalo porque tú sabes que yo me preocupo el futuro del otro. Ah, ya, que regalos lo van siempre. Mira, aquí te traje este jaboncito con este cordelito. ¿Un jabón con un cordelito? Sí. Muy importante el cordelito. Este jabón tú te lo vas a amarrar en el dedo. ¿En el dedo? No tienes que tener siempre amarradito. El día que caigas preso, te bañas con el jabón. Si se te cae, no te agachas. Oye, pero... No le... Ya, ajá. Porque si te agachas... Esto voy a hacer una pregunta. A todo el mundo tú le has regalado un animalito. Yo también tengo patrío un animalito, pero lo estoy buscando. Ah, bueno. Un búho con ala y sus hijos. No hagas eso. No hagas eso que te voy a tirar esto. ¿Sabes lo que dijiste? No hagas eso. Tú dijiste por casualidad un mono. No. ¿Para qué él tiene un mono si él padece uno? Bueno, es un decir, quiero decir. Disculpe. Disculpe, disculpa, mijo. Disculpa. Yo te tengo una lechucita porque cuando tú caigas preso, tú necesitas un animal que te vigile la noche. Bueno. Para que no tengas ningún accidente. Ah, sí? Pero te la estoy buscando porque esto no es fácil. Eso va contra la flora, la faula. Ayúdame a levantarme, mijo. Ayúdame a levantarme. Carlos, mira a ver si te puedo escollar. Sí, 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 tienes escollar. Pero, Carlos, ¿qué consejo es esto? Bueno, me voy encantada. No, encantadísimo. Yo busco tu lechuta y seguiste analizando porque te gusta muy bien. Sí, está bien, señora. Bueno, no vas a dejar ir a la playa, que tú no estás para coger sol. Acuérdate del consejo que te acaba el Cici. No, yo... No sabes que yo no te deseo en mal. Yo sé. Pero si se cae el jabón y te agallas, acuérdate. Ah, te palla tú con el jabón. Estamos a jugar, anda, dale, anda. Estamos a jugar. Vamos a jugar.